Ustedes que nos están viendo a través de arroba sorteo el pijado de oro, arroba gana gana oficial y el canal 104 de claro PIC. Este es el sorteo 6875 para el día de hoy, 9 de diciembre del año 2021. Saludo a las delegadas que supervisan, ellas son de gana gana y la lotería del Tolima. Muy bien ha llegado el momento esperado por todos ustedes, que jueguen las balotas. Muchísima suerte para todos nuestros apostadores. Recarga en grande el saldo de tu cuenta BetPlay en los puntos de venta gana gana y recibe los mejores beneficios semanalmente para que sigas siendo uno de nuestros ganadores. Recibe más información en nuestra línea habilitada para clientes VIP 314-790-7829. Tenemos ganadores con el número 9, 0, 6. 3, 90-63, 9-0-6-3, señoras delegadas, ¿es correcto resultado? Es correcto. Muchísimas gracias, felicitaciones a todos los ganadores de esta tarde. No olviden acercarse a los más de 579 puntos y canales de venta gana gana a jugar allí su pijado de oro. Quiero enviar un saludo muy especial a todos los habitantes del departamento del Tolima.